¿Por qué razón la gente hispana debería de venir a este evento? Bueno, primeramente yo creo que teniendo la educación sobre cómo funciona el dinero es algo de gran importancia para uno que trabaja por su dinero y trabaja duro por su dinero conociendo cómo son las reglas del dinero, cómo funciona y cómo puede uno beneficiar de trabajar su dinero creemos que teniendo una visión de lo que uno ve en su futuro qué es lo que ven en 10, 20, 30 años en el futuro es un plan, una visión, qué es lo que quieren hacer con dinero primeramente, vamos a hablar un poco de eso Segundo, ¿cuáles son sus metas cortas, largas, tiempo mediado? que uno quiera alcanzar, algunos sueños que uno tenga que no crea que los pueda alcanzar porque no tiene ningún plan y lo último es tener un presupuesto de ingresos algo en común que encuentro con la comunidad hispana que vive del día al día sin tener ninguna visión ni tener un plan para su futuro y creemos que es algo muy importante tener esa visión me acuerdo algo que también encuentro con la comunidad hispana son tradiciones y muchas de las enseñanzas que nos han dado nuestros padres han sido pasadas de generación a generación a generación sin conocer las reglas del dinero y el dinero es algo que uno siempre va a trabajar y va a usar para vivir en este país entonces hay que, este, de las personas más jóvenes que uno pueda, este, atender puede ser alguien que esté en la escuela, en la high school en el colegio porque esto lo que van a aprender hoy, el día 26 no lo van a aprender en un colegio no hay clases en finanzas personales entonces, alguien que, de 15 a 16 años hasta los 70 años de edad o sea, en el sistema escolar público no hay, no hay, no hay clases que enseñan cómo trabajar en finanzas personales gran conferencia, sanidad financiera cómo ahorrar dinero cómo construir su capital cómo manejar su dinero este sábado 26 de enero del 2013 de las 9 de la mañana a las 12 pm en Iglesia, Monte de Dios 804 South Lincoln Avenue, Corona, California 92882 costo, ninguno de tu parte una ofrenda voluntaria es bienvenida te esperamos gracias